Bueno, que a los españoles hay muchas cosas de los belgas que nos gustan. ¿A qué te refieres? ¿A las colores de Bruselas? A ver, ¿qué comida le puede gustar a alguien si no le puedes echar salsa barbacoa? Y además, pues, ¿qué haces? Pues, ¿qué me dices de sus pintores desde el barroco Rubén, sal surrealista Magritte? A mí la única pintura de verdad que me gusta es la época rumana. Entre Nicolau y yo te pintamos todo el apartamento por 350 euros. Despacito, eso sí, ¿eh? Y una sola capa. Pues, ¿qué me dices de sus escritores? George Simenon, creador del Inspector Megre. A ver, Rocío, por favor, Simenon, ¿en serio? ¿Y luego con qué me vas a salir? ¿Con Penef? ¿Con Cacá? ¿Con Elano? Que ya tenemos una edad, hombre. Por Dios, ¿no? Eso mismo pienso yo. Vale, pues, científicos, ¿tú sabías que fue el sacerdote católico y astrofísico belga George Lemaitre el primero en proponer las teorías del Big Bang y de la expansión del universo que luego fueron aceptadas por el mismísimo Einstein? ¿Me estáis diciendo que un cura belga ha hecho más por todo el agnosticismo mundial que toda la programación de televisión? Hombre, no. Bueno, depende de qué película del oeste pongan. Ya, eso sí. Bueno, de momento no veo más que motivos para declarar la guerra a Bélgica. Y por eso, Rocío, tienes una última oportunidad. Los pitufos. ¿Dónde está mi fusil cuando lo necesito? En Bélgica se crearon estos entrañables... Que sean para ti. Seres azules. Demonios azules. Que convivían en un bosque y siempre trataban de escapar de las garras del malvado brujo Gargamel y su gato Azrael. Ya, en InterEconomía somos muy de Gargamel. Él quería comerse a los pitufos, que puedes entenderlo o no. Pero, chico, pues todos ganábamos. Incluso los pitufos. Porque cuanto menos subieran, pues más fácil era para pitufina. Que ahí sí que hay mucho machismo en esa historia. Y luego, esa lengua estúpida e incomprensible. Me temo que me acabo de pitufar. Me pitufo en tu pitufa madre. Pitufémonos todos. Fuster, que te vea un poco pitufado y sabes que eso no te pitufa bien. Es cierto. Pero oye, hablar como los pitufos me ha dado una idea muy buena. ¿Cuál es mi cámara? Rufián, ¿por qué no te pitufas a la pitufa y de paso me pitufas? Los pitufos. Un fuster, que luego viene el Comité Audiovisual de Cataluña y nos denuncia por cosas como esta. A mí el cac me come los pitufos. Bueno, para que veas que Bélgica no es tan mal país, vas a ver cómo los españoles tienen muy buenas referencias de Bélgica y de sus personajes más notables. ¿Su capital es? La capital, Brujas, ¿no? Bruselas. Bruselas, claro. ¿Con qué países limita Bélgica? Con Francia o Alemania. No me acuerdo. Con Francia limita también, ¿no? Holanda y Alemania. Nos falta uno. Muy pequeño. Con Luxemburgo. Muy bien. ¿Futbolista? Ah, futbolista no. No. Vance del Roy, no, era holandés. Hazard, Eder Hazard. Es que Bélgica como que no me dice gran cosa. ¿Algún producto típico belga? Ay, los bombones. Sí. El chocolate, espectacular. Lady Budiva. El chocolate. Los bombones. Las coles. En general, hace frío, ¿no? Los abrigos, Bélgica. ¿Algún actor belga le suena? Tampoco. No, no sé ninguno. No sé que fuera Van Damme, quizás. Jean-Claude Van Damme. No conozco nada de Bélgica. Mierda, siempre se me olvida que Jean-Claude Van Damme es belga.